Hola, hoy vengo a presentar a este gran personaje de la ciencia, quien nos contará un poco sobre su historia. Él es Christian Hans Graham. Hola, nací el 13 de septiembre de 1853 en Copenhague, Dinamarca. Soy danés, estudié botánica en la Universidad de Copenhague y además me gradué como médico cirujano. Me convertí en el asistente del zoologo Johannes Gepetus Stenstrup. Mi primer aporte fue en 1882. Estudié sobre el número y tamaño de los glóbulos rojos, ensayo por el cual recibí una medalla y obtuve un doctorado al elaborar mi tesis sobre estos estudios. En este mismo año, Paul Ehrlich publicó un método para colorear el vacilo de la tuberculosis. Por ello, comencé a experimentar gracias a este método, para lo cual me instruí en bacteriología y farmacología. Viajé por Europa y en Berlín intenté establecer la diferencia entre las bacterias causantes de la neumonía, Klebsiella, Neumoniae y el Neumococo. Y de ahí nació mi famoso método. Este fue mi aporte. Cabe aclarar que nuestro querido Hans Graham sólo descubrió las primeras tres partes de la tinción. La cuarta parte de la tinción con safranina la descubrió un patólogo alemán llamado Karl Weicher. Él observó que algunas bacterias no se tenían mientras otras sí y de color rojo-rosado y así las llamaron bacterias gram-negativas. Dando así paso a la diferenciación a las bacterias en dos bloques, bacterias gram-positivas y bacterias gram-negativas, que nos permiten así elegir un determinado tratamiento. La ciencia ha avanzado a pasos agigantados y es increíble que un método inventado hace 135 años aproximadamente aún es un pilar fundamental de la microbiología de diagnóstico. Sin embargo, Graham no sentía confianza en este descubrimiento, ya que escribió lo siguiente. He publicado un método. Aunque soy consciente de que todavía es defectuoso e imperfecto, deseo que en manos de otros investigadores pueda resultar de utilidad. Sin embargo, gracias a sus aportaciones lo podemos recordar en las facultades, hospitales y sobre todo laboratorios, gracias a su técnica la famosa tensión de Graham. Pero como toda gran mente brillante, en algún momento tenía que pasar. Hans Christian Graham falleció en 1938 a la edad de 85 años. Hemos llegado al final de esta gran historia. Debemos resaltar a estos grandes personajes, ya que sin ellos hoy no tuviéramos estas herramientas, estas normas, que en algunos casos se ha desmerecido, pero que hoy son reconocidas e importantes. Me despido. No sin antes recordarte que debes utilizar barbijo y todas las normas de bioseguridad y que saques al científico que llevas dentro. Adiós. Gracias. Gracias.